Hola a todos y todas, bienvenidos un día más al canal, yo soy Erin y esto es Vanquirliando a los 40. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo todas las novedades que he encontrado para el mes de julio. La verdad que pensé que no iba a poder hacer este vídeo porque lo iba a tener que juntar con el mes de agosto, porque en verano no saldrían novedades, pero me he sorprendido porque sí hay bastantes cositas que he encontrado y que os quiero comentar porque me han llamado la atención. Es cierto que muchas son continuaciones, segundas partes de sagas, pero también hay cosas muy interesantes que ahora iremos viendo. No os olvidéis, si os gusta el contenido del canal, de suscribiros y darle a la campanita y también os dejaré por aquí mi usuario de Instagram por si os apetece seguirme en esa red social. Así que sin más dilación vamos a comenzar con el contenido del vídeo. Bueno, como este vídeo se va a subir el miércoles, como todos los miércoles suelo subir los vídeos, el miércoles 30 de junio, voy a aprovechar y os voy a dejar dos cosas, dos novedades que salen justo el día 30 de junio. Una es la segunda parte de la saga Save You de Mona Casten. Es cierto, es una saga juvenil, romántica, new adult, que a mí no me gusta, pero sé que tiene mucha gente que le encanta, por lo tanto es que sepáis que el día 30 de junio sale la segunda parte de Save You de Mona Casten y ahí ya no os voy a decir nada más. Y este mismo día sale de la mano de Planeta un libro que la verdad me llama muchísimo la atención y es Hijas de Esparta, de Claire Haywood. Esta es la historia de Elena de Troya, de Elena de Troya y de su hermana, que se llama, os lo voy a leer, Clitemnestra. La historia de la guerra de Troya como nunca te la han contado. ¿Por qué? Porque nos la van a contar desde el punto de vista de Elena. Elena de Troya, mujer que originó una guerra y dividió el mundo. Ahora ha llegado el momento de escuchar su propia versión de la historia. Entonces me parece súper interesante y creo que es un libro que voy a leer fijo porque aparte que la mitología me gusta bastante, pues siempre si es desde el punto de vista de una mujer, pues mucho más. Entonces esto para el 30 de junio. El día 5 de julio, para los que estáis siguiendo la saga de tierras embrujadas de Susan Denard, Hidra publica la tercera parte de la saga El Brujo de la Sangre. Entonces bueno, esto es, ya os digo, una tercera parte que sale el 5 de julio de la mano de Hidra para los que estéis siguiendo esta saga que es de fantasía. Bueno, llegamos al 8 de julio. El 8 de julio, pues no sé por qué, es el día que sale la mayoría de las novedades del mes. Y hay cosas bastante interesantes que sí que me gustaría contaros, ¿vale? Este día 8 de julio sale, primero os voy a hablar de dos segundas partes para las personas que estén siguiendo estas sagas, ¿vale? La primera es Ciau Bonita de Susana Rubio, que es la segunda parte de la saga en Roma que salió, el primero salió en junio y ahora el segundo sale en julio. Es la historia de otra de las amigas que se van de Erasmus a Italia, a Roma, entonces son tres libros, el primer libro son tres amigas, tres libros y cada libro es la historia de una de ellas. Entonces, Ciau Bonita es la historia de otra de las amigas de estas que se van de Erasmus, que os he comentado. Entonces lo publica Montena y para los que estéis siguiendo esta saga, yo me quiero leer el primero este verano, pues ya el día 8 de julio sale el segundo de Susana Rubio, ¿vale? También otra segunda parte, sale La traicionada de Kira Kass, segunda parte de La prometida, es una... unos libros que yo no me voy a leer, os lo dejo porque sé que hay mucha gente que le puede interesar. Yo, Kira Kass, solo me he leído La selección, que está bien, pero creo que son demasiado juveniles para mí, en esa época mía para mí ya pasó, entonces no voy a leer más de Kira Kass en principio. Entonces, además La prometida, que es la primera parte, tampoco tiene muy buenas críticas, en general a la gente no le ha gustado, entonces no me voy a meter en esta saga. Pero que sepáis que el día 8, de La mano de Roca, sale La traicionada, la segunda parte. El día 8 de julio sale también un nuevo libro que inicia una saga y es El despertar, el legado del dragón, de Nora Robes, lo publica Suma. Este libro ya os comento, es el primero de la saga El legado del dragón y la verdad me ha parecido que tiene muy buena pinta. Os voy a leer un poquito la sinopsis. Cuando Brynn era pequeña, su padre solía contarle historias de lugares increíbles, pero ahora ya no tiene tiempo para cuentos, es una veinteañera ahogada en deudas y atrapada en un trabajo que detesta. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando descubre que su madre le ha estado ocultando una cuenta bancaria en la que su padre, que se marchó cuando ya tenía 12 años, ha estado ingresándole dinero. Ahora tiene una fortuna. Vamos, lo que a muchas nos gustaría, lo típico de aparece un tío rico que te deja su herencia y de repente eres millonaria. Decidida a encontrarse a sí misma en sus raíces, Brynn viaja a Irlanda, pero la Isla Esmeralda tiene reservado para ella un destino más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Y en un bosque de Galway, Brynn se encuentra con un mundo lleno de magia, una familia que no esperaba y un amor legendario. Entonces, bueno, tiene todo lo que a mí me gusta, un poquito de magia, un poquito de amor, un poquito de misterio. Es decir, me parece que tiene muy muy buena pinta el despertar de Nora Roberts. El día 8 también sale de la mano de Ediciones B, La dama del Prado de Alejandro Corral. Esta es la historia que a mí el argumento es un thriller y a mí el argumento me recuerda un poquito a lo del libro de Harry Kebberk, en el sentido de que es un escritor que se encuentra bloqueado, ha ganado con su primera novela un premio literario, pero la segunda no arranca y tal. Y entonces va a la casa de su maestro y viejo profesor, David Sender, y descubre unas viejas fotografías en las que hay una muchacha posando en las mismas posturas que como la Mona Lisa en el cuadro. Entonces, unos días después, en el pueblo donde vive este señor, este profesor, aparece en los huesos de una joven que resulta ser la de las fotografías. Entonces, bueno, pues este chico, el protagonista de la historia, la que se llama Oliver, pues va a investigar la relación del profesor con el asesinato de esta chica y a la vez va surgiendo ideas para su novela y va a estar acompañado de una amiga de la facultad que se llama Nora y va a tener mucha relación con el Museo del Prado y con la historia del arte, con el pueblo. Entonces, a mí tiene muy buena pinta, lo que es cierto, que me recuerda muchísimo al argumento de la verdad sobre el caso Harry Keber, que también era la historia de un... es que es lo mismo prácticamente, la verdad, la misma historia de un escritor que va a casa de otro que ha sido súper famoso y tal cual. Entonces, bueno, pero aún así tiene pinta de ser un thriller bastante interesante. Bueno, el día 8 también sale otro libro que me ha llamado la atención, bueno, porque a mí sabéis que, ya os he comentado, que me encantan los animales y los libros de animales me gustan especialmente, aunque es cierto que todos los que he leído acabo llorando por un motivo u otro. Entonces, el día 8 sale La razón de estar contigo de www.brucecameron. La historia de Molly. Te presentamos a Molly, un cachorro muy especial con una razón de vida muy importante. Molly sabe que su tarea en este mundo es cuidar de su pequeña CJ, pero no es una misión fácil. Gloria, la descuidada madre de CJ, no le permitirá tener un perro en casa. Y ya que pasan por un momento difícil, por lo que la misión de Molly es permanecer oculta en la habitación de CJ, acurrucarse con ella por las noches y protegerla de las malas personas. Y no importará nada de lo que Gloria diga o haga, porque nada en este mundo podrá alejar a Molly de la niña a la que ama. Me parece que puede estar súper bien este libro, además aparecen, ya os digo, cosas que me encantan, niños, perros, dificultades, pero es verdad que puede ser un libro de llorar. Yo no digo nada, pero puede ser un libro de llorar. Pero tiene muy buena pinta. Día 8 también. Ya os digo que aquí todo sale el día 8, no entiendo muy bien por qué. Sale el camino del perdón de David Baldacci. Es un thriller, dice más de un millón de ejemplares vendidos en Estados Unidos, y tiene también muy buena pinta, pintaza, porque tiene algo que a mí me encanta y me súper encanta, que son por un lado las desapariciones y por otro lado los hermanos gemelos. No sé por qué, pero es un tema que me gusta muchísimo. Entonces, Adley Pine vive marcada por la terrible experiencia que vivió en su infancia. Cuando tenía 6 años, un desconocido secuestró a su hermana gemela, Mercy, y nadie volvió a verla nunca más. Tres décadas después, Adley se ha convertido en un agente del FBI, con extraordinarias capacidades, rebelde, valiente y autosuficiente. Sin embargo, entre sus muchas cualidades no figura la misericordia o la capacidad de perdonar. Su cometido es perseguir y atrapar criminales en la zona del Gran Cañón, que conoce al detalle. Cuando se produce una extraña muerte por apuñalamiento en un área frecuentada por turistas, Adley es apartada del caso abruptamente y deberá decidir entre cumplir las órdenes o arriesgar su carrera para tratar de averiguar la verdad. No sé, a mí me parece que tiene pinta de ser un thriller trepidante y me parece que la personaje protagonista puede ser muy potente. Porque esto de que no tenga misericordia se tiene pinta de ser una tipadura y que va a luchar más que cumplir las órdenes, tratar de averiguar la verdad. Pero bueno, habrá que leerlo y habrá que ver qué es lo que hace Adley Pine. También el día 8 sale El año del diluvio de Margaret Atwood, la famosa autora de El cuento de la criada, que es la segunda parte de la llamada trilogía de Mad Adam, que es una ficción distópica sobre la amistad de dos mujeres que sobreviven a la extinción del planeta. Yo no me he leído la primera parte, que se llama Oryx y Craig, pero me la voy a leer porque no sabía que existían estos libros hasta que he hecho el resumen de novedades y he visto que salía El año del diluvio y a raíz de ahí he ido y he investigado que la primera parte es Oryx y Craig y me llama muchísimo la atención. Lo que os voy a hacer, en vez de hablaros de la segunda parte para no hacer ningún spoiler, os voy a hablar de qué va la primera parte, que es la de Oryx y Craig, para que sepáis un poco de qué va esta saga, que tiene muy buena pinta. Solo leo un poco, ¿eh? Una conmovedora historia sobre el último habitante del planeta en un inquietante mundo post-apocalíptico, primera parte de la llamada trilogía de Mad Adam. Oryx y Craig es una inolvidable historia de amor y una conmovedora imagen de un cercano inquietante horizonte post-apocalíptico. Conocido como Jimmy, antes de que el planeta se viese asolado por una serie de desastres naturales, Hombre de las Nieves llora la pérdida de Craig, su mejor amigo, y de la bella y esquiva Oryx, de quienes ambos estaban enamorados mientras lucha por sobrevivir en absoluta soledad sobre la faz de la Tierra. A merced de los elementos, acechado por los recuerdos y sin más compañía que la de los hijos de Craig, esos seres de dos ojos verdes que lo consideran una especie de profeta, Hombre de las Nieves se pregunta cómo ha podido cambiar todo en tan poco tiempo y emprende un doble viaje hacia su pasado y hacia la burbuja de alta tecnología creada por Craig, el lugar donde empezó todo. Tiene todo lo que me gusta también, tiene a Margaret Atwood, que me encanta, que es una escritora fantástica, tiene una historia de post-apocalíptica que me chiflan y, en fin, y de supervivencia. Entonces, esta es la primera parte, lo que os he comentado que es el día 8 sale la segunda, ¿vale? El año del diluvio. Pero bueno, quería haceros referencia a esta trilogía porque yo no la conocía y me ha gustado, me ha gustado saber de ella. Y el día 8 también sale la edición ilustrada de El Imperio Final de Brandon Sanderson de su famosa trilogía. A mí me viene genial porque quería leerla, yo soy muy, muy, muy fan de Brandon Sanderson, pero soy muy fan, o sea, estoy con El Archivo de las Tormentas que ya es bastante gordo y la trilogía de El Imperio Final, me leí el primer libro hace bastantes años y no lo he dejado ahí, no me acuerdo de nada. Entonces quería comprármela. Y aprovechando que sale la edición ilustrada, pues posiblemente me compre, si es que me gusta, le echaré un ojo en alguna tienda y si me gusta me compraré la edición ilustrada y así puedo leer El Imperio Final en una nueva edición. Que también sale este día. Hasta aquí el día 8, el día 8 de julio. Y me he saltado el día 7. Porque claro, iba yo toda emocionada y directa al día 8 de julio y me he saltado el día 7 de julio. El día 7 de julio. El día 7 de julio sale El Guardián de la Marea de Maite Uceda que también es un libro que me ha llamado la atención porque lo que nos va a contar, bueno, es una novela tipo histórica y lo que nos va a contar es el bloque que sufrió Canarias durante la Primera Guerra Mundial y el naufragio del Balvanera, el mayor siniestro naval español en tiempos de paz. A la vez que nos cuenta una historia de amor que cruza océanos y atraviesa la primera mitad del siglo XX. Solo el amor es capaz de vencer el olvido, perdón, al tiempo, el olvido y la guerra. Entonces habla de un teniente de la marina alemana que se ha encontrado a la deriva y lo cuida una chica que se llama Marcela. Bien, como os decía, Marcela lo cuidará con la ayuda de Herminia una anciana de pasado misterioso y con fama de bruja cuando Hans debe volver a la guerra el vínculo entre ambos será tan fuerte que cambiará sus vidas para siempre. Entonces tiene pinta de ser bastante épico y bastante interesante este libro. También el día 7 de julio sale un libro que tiene muy buena pinta también se llama Mil noches a tu lado de la editorial Esencia y la autora es Antía Eiras. Bueno, pues es una historia romántica en la cual Paul cree haber dejado atrás su pasado y se dispone a comenzar una nueva vida. Sin embargo, pocos meses después empieza a recibir amenazas. Obligado por su familia y por la policía, acepta la protección las 24 horas al día de un grupo como de élite que está dirigido por una mujer que se llama Ainara que es una inspectora encargada de protegerlo y que, bueno, pues va a surgir ahí una tensión, una atracción, una historia una romántica y excitante historia de amor. Tiene también muy buena pinta, sobre todo ahora para el verano. Y vamos a ver... También el 7 de julio de Conmaeva sale La enfermera del puerto de Melanie Metzenzin espero haberlo dicho más o menos bien que también es una novela histórica ambientada en 1892 durante la epidemia de cólera en la cual una joven enfermera de Hamburgo lucha por su futuro, su familia y su historia de amor. Dice, Hamburgo, en 1892, el cólera se adueña de la ciudad y se cobran miles de víctimas. Cuando la madre de Marta muere, es la joven quien debe garantizar la supervivencia de la familia. Proveniente de uno de los barrios más pobres de la ciudad, consigue hacerse con un puesto de aprendiz en el hospital de Heppendorf donde trabaja duro hasta conseguir ser enfermera quirúrgica. Entonces también se va a unir, va a luchar por... Es una época convulsa en cuanto a huelgas, surge el movimiento feminista, ella se une a él, descubre el amor por la medicina y también se enamora de un joven médico. Por lo tanto, es una historia de superación de una mujer que va a luchar contra los estereotipos de la época, etc. que me parece súper interesante y que estas historias a mí me suelen encantar. Entonces, La enfermera del puerto, el día 7 de julio. El día 14, ¿no? Sí. El día 14 de julio se publica Polos opuestos de Sandía Menon. Que a mí me hace mucha gracia porque es como Sandía Melón, Sandía Melón. Es que, bueno, es una chorrada que se me ha ocurrido, pero es que cuando oigo Sandía Menon me recuerda a eso, ¿vale? También es una historia así romántica, que, mirad, bueno, os leo un poquito de qué va. Dimpelda Shah lo tiene todo planeado, acaba de graduarse, está más que preparada al descanso de su familia y de la obsesión que tiene su familia por encontrarle el marido indio perfecto. Pero, a pesar de lo que pueda parecer, sus padres la comprenden y no creen que necesite un marido ya mismo. Porque si realmente quisieran que se casaran, no le habrían apuntado a un curso de desarrollo web, ¿verdad? Y Rissipatel es un romántico empedernido que también quieren casarle sus padres y le cuentan que su futura esposa irá al mismo curso de verano que él y que esa es la oportunidad perfecta para que se conozcan. Y este chico, pues, confía en las tradiciones y sí que quiere casarse. Los Shah y los Patel no pretendían descubrir sus cartas tan pronto, pero cuando vieron que sus hijos querían apuntarse al mismo curso de verano, no les pareció mala idea pisar el acelerador en sus planes para este matrimonio concertado. Porque Dimpel y Rissipatel sí pueden pensar que se tienen calados, pero cuando los polos opuestos chocan, el amor se pone a prueba de la manera más sorprendente. Bueno, a ver, tampoco es que me llame mucho, mucho la atención, pero es de Crossbook, Crossbook, es una editorial que me gusta bastante lo que trae y, bueno, pues, quizá esté bien y sea una novela ligera para el verano, ¿vale? Y luego, el 14 de julio, sin embargo, esta me apetece mucho más, se publica Pequeñitas cosas extraordinarias de Cristina Prada, que es una de mis escritoras de romántica favoritas, de romántica contemporánea. Creo que está aquí en Booktuk, se habla poco de ella, para lo interesante en que son sus libros, lo adictivos y lo pasionales, y tienen de todo, tienen mucha tensión, mucha pasión, mucho romanticismo y muchas aventuras. Entonces, este libro, Pequeñitas cosas extraordinarias, en él vamos a conocer a Nico y Mía y a vivir un amor lleno de magia, sonrisas y un millón de besos. Mía y Nico están juntos, viven en París, se quieren en París, follan de vicio en París, son felices. Por eso, cuando ofrecen a Nico la posibilidad de volver a España, duda. Mía lo convence para que acepte esa gran oportunidad laboral, sin sospechar que esto les va a cambiar por completo la vida. Entonces, bueno, pues supongo que habrá muchos cambios con la mudanza y tal, pero al final, esta autora lo que hace es unas historias de amor muy bonitas, y además unos libros muy adictivos. Entonces, os lo recomiendo yo este, desde luego que lo leeré. El 15 de julio, al día siguiente, salen las reediciones de Harry Potter y el Calete Fuego, estas que van una por cada casa de un color, para la gente que las esté coleccionando, pues que sepáis que salen el día 15 de julio. Y por último, lo último que he encontrado, son dos novedades de Hydra, que salen el 19 de julio. La primera es, liberamos las estrellas arenas de Arauiga 2, que es la segunda parte de, pues lo que parece, no sé si una trilogía o una biología. No, no, mira, es la segunda parte de una biología, es decir, que ya termina. De la autora Superventas, Hapsa Faisal. Entonces, para la gente que esté siguiendo esta saga, que sepáis que el 19 de julio sale la segunda parte. Y no he encontrado más novedades para el mes de julio. Tengo apuntadas unas cuantas para el mes de agosto, no sé si habrá tantas como hay en julio, que yo pensé, la verdad, que iba a haber muchas menos. Y me ha sorprendido que en verano se publique tantísimo. Sí que es verdad que muchas son segundas partes, pero bueno, no deja de ser novedades del mes de julio. En agosto de lo momento he encontrado menos, es verdad que según avance el mes de julio, seguramente anuncien más novedades. Y para el mes de septiembre prepararos, porque es un super boom, porque estamos en julio y tengo ya apuntadas un montón de novedades que salen en septiembre. Pues lo típico, para comenzar el curso escolar, laboral, vuelta de las vacaciones, pues surgen un montonazo de novedades editoriales y de todo tipo, ¿vale? Así que nada, que deciros que esta sección se va a quedar fija en el canal, las novedades literarias mensuales van a estar aquí, es el vídeo que más me gusta hacer, me encanta investigar libros nuevos, además ahora estoy en ese modo, investigando libros nuevos. Y que se me quedo sin batería, si os gusta el contenido del canal no os olvidéis de suscribiros, darle a la campanita, seguirme en redes sociales, que paséis muy buen verano, yo me voy de vacaciones, os dejaré dos vídeos preparados para estas próximas dos semanas, disfrutad mucho del verano y hasta luego. Adiós.